Estados Unidos, país que ha superado ampliamente a cualquier otro en materia de contagios, duplica la cantidad de muertos que se registran en España, una de las naciones donde la crisis por COVID-19 ha golpeado con más fuerza. El país norteamericano registra casi 46.000 muertes, mientras que Italia en el segundo puesto de mortalidad por COVID-19 se registran 25.085. En cuestión de contagios, Estados Unidos continúa muy por delante de todos los demás países, pues contabiliza más de 839.000 registros. La nación ha sido objeto de cuestionamientos por anunciar su rechazo a la manera en que la Organización Mundial de la Salud ha actuado durante la presente crisis sanitaria, llegando a acusar incluso que el organismo ha apoyado más a China que a otros países durante la pandemia. La nación asiática está en un franco y sostenido control de la enfermedad. Hasta el momento registra casi 84.000 contagios y 4.636 muertes, a pesar de haber sido el epicentro de la pandemia durante los meses de febrero y marzo de este año. Con estas cifras, se coloca en el puesto número 9 de los países con mayor índice de contagios, superado por Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía e Irán. En el caso de Turquía, aunque se registra una cifra superior de contagios a las de China, con casi 99.000 contagios, la cifra de muertes es muy inferior, solo se han registrado 2.476. Sin embargo, aunque Irán tiene un menor número de contagios, 85.996 cuenta con más del doble de muertos que Turquía y poco más que China, 5.391. En América Latina, el país que encabeza la lista de contagios y muertes es Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, ha sido cuestionado por no tomar las medidas suficientes para prevenir los contagios. Tan solo en el país lusoparlante, se registran 43.592 infectados y 2.769 muertos. Otra región preocupante para el interés internacional es África, que contabiliza poco más de 24.000 casos de contagios según la Organización Mundial de la Salud para la Región y 1.171 muertes en total.